No, pero al Estado lo puedes cagar con un tipo de con la con la con la con la empresa privada El Estado está para venderle a usted a los gente a la empresa privada Pero a la empresa natural no lo roban A la empresa privada si es de la gente a usted es de lo malo de los peruanos Cuidado con la rama se pueden llevarse de rujo Tiene un pequeño chacarero Meñigo a ver con todo No, es que dale, no más compadre Que chambiado Si quieren comer un parche Se llamemos Se llamemos a hacer un parche Pasa el dato Si quieren siempre Van a llegar el dinero El dinero El dinero El dinero Es un español La banda Se está aportando Se está aportando el dinero No es palabra para que sea jefe Tú vas a pedir a ti ¿Qué es mi número? Yo tengo Ay, ya he visto Esto es un poquito de alarma Ya está Ya está Va bien ¡Párate!